como estas. Ingresa a plan.org.es slash donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión democrática. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana ya, viernes 2 de julio, para conversar, analizar los temas que pasan en la ciudad. El principal es la resolución que el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió, como ayer decían, una serie vía Hawái 5-0. 5-0, porque sí, no hay un solo ministro del Contencioso Electoral que haya votado en contra o que tenga un voto salvado respecto a la sentencia dada por ellos. Esta consulta, digamos así, esta consulta que era el siguiente trámite a la remoción del alcalde, el señor doctor Jorge Yunda. Ha sido ratificado, se garantiza desde el punto de vista del Contencioso Electoral que el proceso cumplió con todo lo que se debía cumplir para la remoción del alcalde. Por lo tanto, el alcalde queda removido. Las otras acciones, entre la acción de personal, de la acción, digamos, de protección constitucional, esa es un trámite distinto. Y la jueza, la jueza que tomó conocimiento de eso, abocó conocimiento. En la parte esencial, no dice que el proceso ha estado mal, hace algún reparo, le da algún recubrimiento, podríamos llamarlo así. Pero, en definitiva, la parte de fondo, que es la remoción, no la topa, impugna además el tema, el alcalde mismo, impugna el tema de la comisión de mesa. Claro, resuelto entonces el tema, lo que hay es que esperar, a lo mejor, y el señor doctor Yunda así lo hizo saber, que él impondrá todo lo que esté a su alcance, todo lo que le sea posible. En el caso del Contencioso Electoral, lo que podría es pedir una ampliación o una aclaratoria. Pero creo que el camino está ya libre. El Consejo deberá, después de cumplir esto, posesionar al vicealcalde, al doctor Guarderas. Y claro, Quito pone mucha esperanza. Quito pone mucha esperanza en, es difícil reconstruir, buscar institucionalidad, pero hay que hacerlo y ese es el reto del doctor Guarderas, que como ayer decían en el Cuatro Pelagatos, en uno de los artículos, que sí, es un reto doble porque él ayudó que llegara el señor doctor Yunda. Bueno, y quisiera mencionar un tema antes de pasar al primer encuentro en la revista de opinión con el arquitecto Joan Proaño y el ingeniero Javier Díaz. Un hecho que creo que vale la pena mencionarlo para que los ciudadanos, pero además las autoridades, tengan pendiente. Yo estaba estacionado en el sector de la Isabela Católica, cerca al Swiss Hotel. Había pagado, cuando salí estaba un policía, un agente metropolitano, exactamente, un señor Bedoya, que tenía un número 1464, estaba esperando. Esto es zona azul, está parqueado y no está el papel. Le dije, sí, pero ¿dónde está la señora? Ah, no sé, pues esa es su responsabilidad. Y me firmó y claro, me multó. En principio uno diría, es normal, si usted se estaciona, no paga, pero sí hay que pensar en dónde están los que van a poner el recibo. Pero al rato que el policía se fue, me vinieron a avisar, el policía le quitó el papel. Y aquí está el papel. Aquí está, o sea, estaba el papel, pero me lo quitó. No quiero pensar qué quería hacer, pero es el, aquí está, la hora, el papel. Y sí, la persona que me indicó, que es otro de los que trabaja en esa zona, el policía retiró de la ventana el papel, el agente metropolitano, y lo votó. ¿Cuál es el afán? No, no puede ser. Entonces, el municipio y sus instituciones tienen que las cabezas dar una línea de comportamiento. Esto no es correcto. No sé cuál es el afán de multar por multar, pues no. Pero claro, hay que hacer una impugnación. Ayer de inmediato fui, qué difícil es, tiene que poner por escrito, además tiene que ser con un abogado. Qué difícil defenderse del atropello de la autoridad. Y esto no es correcto. Al señor agente Bedoya le digo, no es correcto. No quiero sembrar ninguna otra duda, pero lo que hizo ayer no es correcto. Bueno, quiero saludar al arquitecto Joan Proaño, del grupo de constructores positivos nuevamente, y al ingeniero Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. ¿Cómo impulsar la producción en la ciudad? ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrarnos? El municipio parece que ya nombrarán un secretario de la producción que pueda reunirse, pero además el Estado, la vacunación, y vemos que hay un acuerdo para que las empresas puedan también, no solo promocionar la vacuna, porque hay dificultades también con alguna percepción de lo que es la vacunación, sino también ya con la movilidad y todo lo que están pensando. Además, se viene una reforma laboral, y si no es una reforma, una propuesta de nueva ley. Ahí tienen tres o cuatro temas sobre los que quisiera que podamos conversar. Al arquitecto Proaño, bienvenido, buenos días. ¿Qué necesita la ciudad y el sector de ustedes, como grupo de constructores positivos y los constructores en general, para iniciar un proceso de recuperación? ¿Fueron ustedes los primeros en reiniciar el trabajo? Obviamente presencial, ¿no es cierto? Arquitecto, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia. Precisamente nosotros fuimos los primeros en iniciar el trabajo prácticamente el 16 de abril ya con un plan piloto de reactivación del sector de la construcción. Nos ha ido muy bien ese plan, hemos tenido casi ninguna casualidad, no hemos tenido reportes de fallecidos ni de enfermos graves, y tan solo ha habido los contagios normales que los hemos llevado controlados conjuntamente con el IES en nuestro caso, porque todos nuestros afiliados, nuestros empleados son afiliados. Y bueno, la situación de la construcción es bastante compleja y aquí hay que diferenciar entre la construcción de obra pública, que representa el 65%, y la construcción privada, que representa el 35%, o lo que son los promotores inmobiliarios, los productos inmobiliarios, representan el 35% de todas esas cifras. Por eso es que muchas veces cuando un sector está bien, el otro no puede estar tan bien. A esto me refiero con que, por ejemplo, nosotros como sector de la construcción, en este último trimestre, el sector de la construcción, todo, ha tenido una contracción de más o menos unos 10 puntos. Sin embargo, vemos que hay ciertas cifras de reservas, las cuales se han incrementado en un 26% con el mismo trimestre del año anterior. Entonces, puesto esto un poco como contexto, bueno, lo que primero necesitamos nosotros como sector es, obviamente, ese plan de vacunación, ese plan de vacunación que nos permita ya trabajar más tranquilamente, que nos permita regresar a esta normalidad, o bueno, a una nueva normalidad, que ya veremos cómo se va desarrollando. Y en este sentido, sí hemos tenido respuestas, precisamente con ya la posibilidad de que las empresas, dando nosotros los recursos, se puedan realizar vacunaciones masivas, y no solamente a los trabajadores nuestros, sino también a sus familias, a la gente, al sector. Sí, con esto déjeme decirle que está bastante expedito, el día de ayer mismo, ya como son mínimo los grupos de vacunas con los que se tienen que estar, el día de ayer mismo ya conformamos algunos grupos, y dentro de estos ya pusimos la lista a nuestros trabajadores en una primera etapa, eso es lo que vamos a hacer, primerito que nada priorizar nuestros trabajadores, y luego de esto ya ir abriendo el abanico de posibilidades el día siguiente, si es que se tienen más vacunas. Entonces, ya estamos organizados, y aparentemente ya el 12 de julio ya tendríamos la fecha de inicio de esta vacunación. Esta vacunación masiva. Así es. Aunque nos decían que podría ser antes. Antes, ya. Y le voy a pedir a saludar nuevamente al ingeniero Javier Díaz. Javier, bienvenido, buenos días. Bueno, los textileros han venido también con un planteamiento, tuvieron que hacer el giro del negocio, producir otras cosas, han tenido que reinventar incluso algunas propuestas de comercialización. ¿Qué hacemos para reactivar nuevamente el sector? Ya vemos que el de la construcción tiene unas perspectivas, tiene una programación. Ustedes que han sido también pioneros en esto, Javier, ¿cómo ven que se requiere este momento? Ya hay presencial, por ejemplo, en los servidores públicos, una parte, pero ya hay. El día de ayer se inició. Bienvenido, Javier, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenos días también a Joan. Y buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, efectivamente, un poco siguiendo ese camino que empezó a trazar el grupo de constructores. Nosotros también, desde mayo del año pasado, tuvimos nuestro piloto aprobado. Volvimos a las fábricas poco a poco desde ese momento. Y a pesar de que hemos sido uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, lastimosamente eso es una realidad que no lo podemos ocultar. Caímos casi un 40% en nuestras ventas. Se perdió prácticamente un 30% del empleo directo que genera nuestra industria, que es la segunda industria manufacturera que más empleo genera en el país. Y a pesar de también haber perdido mucho de nuestra producción, caímos casi el 10% de nuestra producción. Imagínense, Francisco, eso es algo muy fuerte. Siendo un sector, Francisco, que vale la pena decirlo, en las dos décadas de dolarizados que llevamos en el Ecuador, hemos sido el tercer sector de la industria manufacturera que más ha aportado al PIB manufacturero. Es decir, son un sector que mueve cerca de dos mil y pico de millones de dólares al año. Entonces, el golpe fue muy duro. Sin embargo, ahora hay esta expectativa de la vacunación. El plan, como decía Joan, está bien montado. Las empresas nos hemos organizado. Estamos haciendo grupos georreferenciados para que puedan vacunarse nuestros trabajadores, sus familias, la gente de las comunidades aledañas que puedan utilizar nuestras instalaciones que están habilitadas y calificadas por el IES. Nosotros vamos a invertir en los insumos que se necesitan para ello, es decir, jeringuillas, en los tachos de recolección de los desechos contaminados. Obviamente, la gente que coloca las vacunas, enfermeras, médicos, etcétera. Y en conjunto con las brigadas del Ministerio de Salud para las áreas de recuperación. O sea, está todo bastante bien organizado. Creo que ese va a ser el punto de inflexión para que nuestras actividades puedan retomar esa normalidad tan ansiada y que aún la vemos, voy a ser sincero, Francisco, aún la vemos un poco lejana. Porque para nosotros sentir que la recuperación se da es fundamental que haya empleo en el Ecuador. O sea, sin empleo el consumo va a seguir frenado. Todos sabemos que, a pesar de que muchas empresas han generado una oferta de valor interesante en esta época en el mundo textil, todavía la gente no compra ropa como normalmente compraba o no compra textiles de hogar como normalmente compraba. Porque aún hay una parte de la población en teletrabajo y que quizás muchos de ellos se mantengan. Por eso las empresas también han creado oferta de productos para el teletrabajo. Pero hay otra cantidad muy grande de ecuatorianos que no tienen simplemente estabilidad laboral. Entonces, esa... o estabilidad de ingresos. Entonces, esa es una realidad que la tenemos que revertir para que podamos nuevamente tener un consumo dinámico. Y ese dinamismo es el que haría que nuestras empresas funcionen. Y ahí, Francisco, una cosa que hemos visto que puede ser muy importante para nuestro sector es el reinicio de las clases presenciales. Ese puede ser un factor que contribuya mucho en nuestra industria y en otras. Porque los colegios están anclados a muchas actividades. Están anclados, obviamente, al textil porque están los uniformes. Están anclados a los alimentos. Están anclados a las empresas que dan el servicio de transporte. La misma construcción. Los que hacen los pupitres. Los que hacen los cuadernos. Bueno, N cantidad de sectores que, de alguna manera, también necesitan que las clases vuelvan. Además de, por supuesto, el beneficio para los chicos y para los padres, ¿no? Sí, sí. Y la educación. Pero hemos estado con la ministra Brown. Hemos quedado con una muy buena impresión de esa reunión hace nada, tres días con ella. y esperamos que poco a poco, de forma progresiva, ese retorno a clases presenciales se vaya dando con las seguridades del caso, pero que se vaya dando para que también nosotros tengamos un espacio más de reactivación productiva. Claro. Y entonces me quedé con una cifra que decía el arquitecto Proaño, Joan Proaño, nos decía que el 65% de la construcción es de obra pública, digamos, y que eso también puede afectar al sector. Cuando uno ve el 65%, uno dice no solo que puede afectar, o sea, es indiscutible la afectación que puede tener. ¿Usted diría que ese 65% que representa el Estado se ha reactivado? ¿Tienen problemas de financiamiento? ¿Qué tipo de problemas encuentran los constructores en virtud de ese 65%? Ya que del 35%, como depende de ustedes mismos, responden y están con un calendario, Joan. Sí, ese 65% precisamente es el que nos da los números, tiene un gran peso específico en todos los números que tenemos y en todas las estadísticas que tenemos. Entonces, por eso, en el 2019 se facturó 3.630 millones, en el 2020 se facturó solamente 2.323 millones, es decir, hubo 1.300 millones de caída en facturación, un 36%. Entonces, ese es un problema bastante grave. Mientras que las reservas en el año 2020, con respecto al año 2019, las reservas de vivienda en la parte ya inmobiliaria cayeron un 22%. Ahora en este año estamos viendo que de a poco se van recuperando. Entonces, no, no se ha recuperado el sector público, el sector de la contratación pública y aquí nosotros tenemos algunas propuestas que hacer y muchas incluyen básicamente dos cosas, ¿no es cierto? La primera es que se puedan hacer alianzas público-privadas muchísimo más eficientes de las que se han venido haciendo. Nosotros sabemos que en las alianzas público-privadas que se venían dando en gobiernos anteriores había muchas trabas como para que se las pueda realizar y por eso es que no fueron capitalizadas de la manera en la que podrían ser capitalizadas. En la parte inmobiliaria, por darle un ejemplo, hay una normativa muy complicada en la cual no se permite hipotecar el bien inmueble en el cual se va a construir el proyecto inmobiliario. Si es que el Estado pone un terreno, digamoslo así, y el constructor tiene que desarrollar ahí un proyecto, generalmente el terreno tiene un 10 a un 15% de peso en el costo total del proyecto, pues todo el otro 85% tiene que ser puesto por el promotor o por el desarrollador y no se permite tener ningún tipo de crédito porque el terreno no puede ser hipotecado. Entonces, aquí tenemos un problema grandísimo que solucionan. Claro, pero hay una pequeña reflexión. Sí, este tema se ha debatido entre la legislatura y claro, con el sector privado, pero dicen que en cambio hay experiencias de que se han permitido la hipoteca, se han sacado el crédito y no hay proyecto. Sí, pero precisamente para eso hay muchísimos mecanismos. Entonces, cuando se permite una hipoteca, se saca un crédito, todos esos fondos van a un fideicomiso. A un fideicomiso. Y en ese, claro. O sea, hay formas de que funcione eso. Muchas. Ya. Muchas, muchas. Pero habría que encontrar esa parte. Los bancos no nos prestarían a los constructores. Esa parte, bueno, algunos no les prestan en realidad y algunos con injusticia porque han hecho buenos trabajos y han causado estas dificultades. Pero sí, lo que usted dice de cierto, hay que facilitarles. Entonces, usted encuentra que el fideicomiso armado podría servir entonces ya en este acuerdo público-privado para el financiamiento y que podría venir el financiamiento también del sector público, de la corporación financiera, de la seguridad social. ¿Encuentran esos espacios, John? Así es. Sí, esos son los otros temas justamente. Mire, hablando de este tema en la parte inmobiliaria, aunque esto es todas las alianzas público-privadas son a todo nivel y en todo tipo de negocios. Pero hablando justamente de este tema, mire cuántos terrenos baldíos tiene el BIES. Sí, cuántos terrenos baldíos y en ubicaciones triple A aquí mismo en la ciudad de Quito, donde podemos realizar nosotros proyectos inmobiliarios. Y claro, se tienen este tipo de problemáticas. El financiamiento puede venir de bancos privados, puede venir o puede venir de las propias instituciones. Si el BIES, el BIES sí tiene una normativa ahí, que si es que el BIES pone el terreno, no puede financiarlo también, porque no tiene ese tipo de negocio. Pero puede venir de la financiación, de la Corporación Financiera Nacional, de cualquier banca privada. Pero este es uno de los tantos puntos a destrabar. O sea, también las asociaciones públicas privadas están diseñadas solamente para megaproyectos. Hay que también diversificar esto. Hay que también que sean más democráticas las alianzas público-privadas. ¿Ahí entrarían los gobiernos seccionales? Pequeños capitales también puedan entrar. ¿Ahí entrarían los gobiernos seccionales? Podrían entrar gobiernos seccionales. Podrían entrar gobiernos seccionales, inclusive. Y ahí claro, ahí hay una alternativa. Javier, no sé si ustedes tienen en el sector una visión así de una alianza público-privada para producir, por ejemplo, los uniformes, como usted mencionaba, que se puedan hacer, no sé, localmente, para que se dinamicen. Ustedes son un sector que están en todos los cantones, que están en todas partes. Entonces, ¿cómo encontrar? Para encontrar financiamiento, para encontrar que también la inversión pública, como pasa en la construcción, no sé cuánto representa en el sector textil, pero ¿cuánto de eso podría dinamizarse, Javier? Sí, Francisco. Bueno, nosotros hemos hecho una ponencia muy clara al gobierno en cuanto a nuestra visión de corto y mediano plazo. Y para ello creemos fundamental impulsar en el corto plazo acciones urgentes o inmediatas de encadenamiento productivo con el sector público, por un lado, aunque para nosotros representa menos del 10%, pero igual siempre es importante. Después hemos planteado claramente una reducción de todo lo que tiene que ver con costos de importación de materias primas, de insumos, de maquinaria, de repuestos, para ver si de alguna manera podemos bajar en algo nuestros costos de producción. Y después, ya en lo que es el mediano y largo plazo, nosotros tenemos un plan de mejora competitiva sumamente amplio que hemos puesto en la mesa del señor ministro de la producción, del ministro Prado. Hemos sintonizado muy bien también con su visión de los clusters y de la agenda de competitividad del gobierno. Y yo me atrevería a pensar que ahí tenemos una oportunidad de construir un camino de cambio de modelo de producción, que es lo que más nos interesa en este momento. El mercado interno siempre va a ser muy importante para nosotros. Eso es algo que no vamos a soltar y que esperamos más bien que se limpie el mercado interno de tanto comercio ilícito que existe. Pero también debemos apostarle a la exportación, debemos apostarle a la internacionalización de nuestros productos. Hoy por hoy estamos exportando algo más de 100 millones de dólares. La idea es por lo menos triplicar y por qué no pensar en hacer números mucho más grandes de exportación a mercados de la región, a mercados como Estados Unidos, que es definitivamente el mercado más grande que podemos nosotros apostarle en cuanto a confecciones sobre todo y que ahí nos permite hacer ese encadenamiento con toda nuestra estructura productiva que parte desde los hilos y que termina en la confección pasando por las temas, por los acabados y que eso hace que nuestro sector tenga fortaleza. Y si hacemos un clúster con nuestros proveedores, proveedores de todo tipo, proveedores de insumos, de maquinaria, proveedores de empaques, proveedores de servicios de investigación, el área financiera, estoy seguro que vamos a lograr cosas, publicidad, por supuesto, estoy seguro la academia, las escuelas, los colegios, estoy seguro que vamos a lograr un buen resultado. Y hay un proyecto grande que nos han presentado y que estoy seguro que también ayudaría mucho y que estoy también además convencido que al área de la construcción le vendría excelente, que es desarrollar el modelo de zonas francas en el Ecuador. Es decir, grandes centros de producción y de servicios destinados a mejorar la competitividad en donde se desarrollen infraestructuras de calidad para las empresas y a partir de esas áreas, de esas zonas donde hay condiciones convenientes en todo sentido, en lo laboral, en lo tributario, en lo aduanero, etcétera, desde esas zonas poder llevar nuestra oferta exportable de valor agregado al mundo. Ya digo, esto es un proyecto que nos lo han presentado y que entendemos que puede dar muy buen resultado en otros países. Ha sido una de las anclas para el desarrollo y para la generación del empleo en Asia, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en la propia Unión Europea y Ecuador se ha quedado muy al margen de estas iniciativas y como digo, además de todo, le beneficia mucho a sectores tan grandes y tan encadenadores como es el de la construcción porque ahí hay que desarrollar infraestructura. Perdón, en esto que hay que desarrollar infraestructura en las zonas francas, los pocos, poquísimos, diríamos, ejercicios que se han hecho para esto de las zonas francas en el país como que no han dado resultados y algunos dicen ojalá esto de las zonas francas pudiera diversificar en dónde generar la producción, o sea, buscar otras ciudades que no sean Quito, Guayaquil, Cuenca, ver Manarí, ver Cotopaxi, Tunguragua, o sea, buscar zonas en donde además se puedan generar polos de desarrollo. En ese estudio y en esa propuesta que ustedes tienen, ¿están pensando en que, por ejemplo, dejen de usar diésel y energía eléctrica, puedan asentarse en otros cantones que les den beneficios, Javier? Sí, a ver, los proyectos de zona franca se deben desarrollar en los sitios donde hay las condiciones para hacerlo, es decir, si se los tiene que desarrollar en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manaví, en cualquier, específicamente en Manta, o sea, tiene que ser en las ciudades donde hay condiciones para hacer justamente encadenamientos, porque si no, es muy difícil desarrollarlo, donde no hay gente, por ejemplo, para trabajar, gente calificada para trabajar, o donde no hay estos proveedores cercanos, donde no hay la infraestructura básica de servicios de agua, energía eléctrica, alcantarillados, internet, etcétera, es muy difícil desarrollar. Ahora, son modelos muy atractivos, son modelos que han funcionado muy bien, como decía, en el mundo, y que para nosotros podrían ser de mucha ayuda, es decir, ahí se puede generar como país, ya ni siquiera hablo como sector, como país, se puede generar realmente un espacio donde haya unas condiciones de competitividad mucho más convenientes que las que tenemos en la actualidad, y que eso nos permita insertarnos en una agenda productiva y en una agenda exportadora con mucha más fuerza y con mucho más valor agregado, sobre todo. Francisco, detrás de esto hay empleo, sobre todo, creo que debemos todos estar bien enfocados, es lo que más requerimos en este momento impulsar empleo, y por otro lado, eso les da ingresos a la gente. y decía, correcto, yo le escuchaba a Francisco en una entrevista hace poco que usted le realizó a Jaime Carrera que él fue insistente en hacer énfasis en que hay que generar riqueza, hay que generar riqueza y hay que generar riqueza, y comparto plenamente porque para, si se genera riqueza, que eso viene atrás de la inversión privada, si se genera riqueza, se genera condiciones adecuadas para la gente, y eso es lo que nos va a permitir salir del atolladero en el que estamos, no solo producto de la pandemia, sino de malos manejos anteriores también de la economía, entonces, el tema de zonas francas puede ser muy atractivo para el Ecuador, y nosotros nos vamos a meter a colaborar en sacarlo adelante porque yo creo que ahí hay algo muy potente para la inversión, para la producción, para la construcción, y por supuesto, reitero, para la sociedad por el tema del empleo. Y aquí está lo que usted nos decía hace un momento, el planteamiento que hace el ministro de la producción, el economista Julio José Prado, esto fue lo que nos dijo. Que vamos a trabajar sobre una fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, un grupo de trabajo público-privado que va a identificar inmediatamente, ¿no es cierto?, en los 100 primeros días, acciones prioritarias en cada sector productivo que desde el gobierno y desde el sector público podemos ayudar a destrabar, ¿no es cierto?, para que las empresas, sectores productivos e industrias puedan enfrentar a esta crisis y del lado privado también que las empresas e industrias encuentren oportunidades de colaboración. La política de reactivación, la política industrial no es mía, no es del ministerio, no es del presidente, es del país. ¿Qué vamos a hacer en el muy corto plazo? Vamos a hacer una reforma arancelaria para reducir costos. Eso sin ninguna duda lo tenemos ya avanzado y vamos próximamente a comenzar a socializar y a trabajar para que veamos qué es lo que va a estar contenido ahí. Vamos a seguir trabajando en permitir que haya más acceso al crédito, sobre todo para aquellas empresas que evidentemente han sido afectadas por el COVID. Hay varios programas con multilaterales que los estamos retomando, los estamos refinanciando, incluso ahora con la nueva visión del presidente Lazo y anunciaremos también dentro de poco estos elementos. Vamos a trabajar en crear, decía yo, esta fuerza de trabajo y hitos sectoriales en donde tenemos que concentrarnos en los 100 primeros días. Bueno, Joan, estos son los tres puntos básicos, digamos, que plantea el ministro de la producción y que no son, digamos, no son cualquier cosa, reforma arancelaria, acceso a crédito. O sea, ahí tienen ustedes, sino que también les invita, dice el sector productivo debe plantearnos cosas como ubicar. El tema arancelario para la construcción, ¿desde qué puntos, desde qué ítems tienen que venir, cuáles son las cosas que encarecen? Algunos dicen cómo es posible que la construcción sea tan cara que el metro llega, el metro de construcción puede llegar en Quito en determinadas zonas hasta 3.500 o unos 15.500 es poco. ¿Cómo hacemos esto para que además se vuelva asequible a una sociedad como la nuestra, Joan? Sí, bueno, aquí hablemos un poquito de los costos del precio de los metros cuadrados de construcción. Básicamente, el precio del metro cuadrado de construcción está dado más que nada por la ubicación en la que se encuentra un bien y haciendo análisis comparativo con otras ciudades de Latinoamérica, nosotros tenemos uno de los precios por metro cuadrado más bajos de las capitales latinoamericanas en Quito, por ejemplo. Y aquí, bueno, hay que ver dos cositas. Uno, el tema arancelario, ahorita estamos súper complicados y estamos complicados todos a nivel mundial por el tema de las materias primas que se requieren, por ejemplo, para la fabricación de hierro. El hierro y el acero han subido un 60% prácticamente. Todos los materiales de cobre también están subiendo y aquí en esta parte nosotros sí tenemos algunos temas donde se podría mejorar muchísimo en la parte arancelaria y también tenemos temas donde la competitividad local hace que no se importen productos del exterior. Recordemos que, por ejemplo, para una vivienda de interés social nosotros hemos visto que las importaciones realmente son pocas las importaciones para una vivienda de interés social. La mayoría del dinero se queda aquí en el país y empieza a darle la vuelta. Lo que yo le rescato aquí en la intervención del ministro es la parte del financiamiento y la parte de acceso a crédito. Yo creo que ahí es donde realmente tenemos que trabajar especialmente para el mercado inmobiliario. Actualmente existe un fideicomiso que subsidia las tasas de interés. Entonces, normalmente uno para obtener un crédito hipotecario lo tiene solamente del 70% de la vivienda y al 10.08% que es la tasa de interés referencial. Con este fideicomiso que creó el MIDUBI se está financiando a la mitad de la tasa es decir al 4.99% 25 años plazo y se financia el 95% de la vivienda. Entonces, ¿con esto qué se logra? Con esto se logra que el valor de un arriendo ya sea muy equiparable al valor de lo que uno pagaría por la cuota del crédito hipotecario. Con este tipo de medidas son las que nosotros logramos aumentar la demanda y solamente aumentando la demanda vamos a poder crecer como mercado como decía Javier generar riqueza y brindar empleo. Esos empleos que se perdieron nosotros teníamos 486 mil empleos formales en septiembre del 2019 y en enero de enero del 2020 a enero del 2021 se perdieron 50 mil de esos empleos formales de acuerdo al MRL. Tenemos que recuperar esos empleos formales y entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que ahora haya sostenibilidad y previsibilidad en este fondo es decir que no solamente que no se acabe y que no se lo vaya a seguir fondeando porque ahí si estaríamos complicados ya que los proyectos inmobiliarios duran dos tres años en su ejecución entonces es algo súper importante que el MIDUV haga. Usted nos decía una cosa que creo que vale la pena resaltar pero que además puede ayudar si ustedes se reactivan con más fuerza la producción nacional si cubre por ejemplo para terminados no sé baldosa el propio hierro no sé cuánto tenemos como país la capacidad de que produzca aunque hay una sola me parece planta productora ¿cómo encuentran ustedes eso? ¿qué otras empresas se podrían desarrollar para entregarles insumos o está bien importarlos con bajos aranceles para que a su vez el costo de la vivienda no suba Joan? Bueno mire en cuanto al al hierro aquí tenemos muchísimas fábricas de hierro tenemos por lo menos tres fábricas de hierro sí entonces toda la producción que se consume localmente ¿son tres fábricas distintas o es una sola empresa que tiene tres plantas? No son distintas son distintas entonces y lo lo que está encareciendo en este momento el hierro es la materia prima es decir nosotros no somos productores no tenemos minas de hierro entonces tenemos que traer ya sea la chatarra o el hierro desde el exterior y eso es lo que complica la producción pero sí nosotros al momento en el país tenemos muchísimas fábricas determinadas de construcción tenemos fábricas de cemento tenemos fábricas de hierro tenemos fábricas determinadas de construcción todo lo que son productos de cerámica y porcelanato tenemos todo lo que son inodoros sanitarios griferías entonces sí tenemos un buen stock de producción local y lo que hace y lo que hace en este caso es que se hagan contrapesos no es decir que se vayan equilibrando los precios entre lo importado y lo producido aquí localmente entonces en ese sentido yo creo que estamos bien nos faltan fábricas por ejemplo de no tenemos aquí fábrica de vidrio de piso flotante que es lo que se me viene a la menta y de 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 jibson que se está utilizando mucho actualmente que es lo que se me viene a la mente que nosotros son los únicos productos importados que nosotros tenemos en nuestras obras de viviendas de interés público por ejemplo entonces si hace falta ser un poco más competitivos para que se puedan lograr estas nuevas industrias y estas nuevas fábricas para recordar lo que decía Jaime Carrera y que recordaba Javier Díaz esto nos comentó Jaime en este momento tenemos más de 5 millones de pobres y 5.7 millones de desempleados y subempleadas la única forma de que haya más trabajo y menos pobres en el país es crecer a tasas elevadas y la única manera de crecer a tasas elevadas es invertir en abundancia para aumentar la producción para exportar y para todo lo que se necesita no hay forma de invertir sin seguridad jurídica sin estabilidad macroeconómica y sin un orden fiscal y preservando la dolarización bueno esas son los las bases que encuentra Jaime que además suele ser como yo lo suelo decir a él es tan duro en en refregarnos esto es lo que hay que hacer no se den mucho las vueltas no es cierto pero Javier en la cadena de producción de textiles que usted ya más o menos nos lo explicó lo importado se dice dejamos de tener algodón propio nuestras telas en general a veces se llevaban y regresaban confeccionadas tenían vienen una una yo diría tienen un un altísimo una alta aceptación por calidad y eso competimos en todo eso cuáles son los aranceles en cambio que a ustedes les preocupan Javier si y que bueno que haya que Francisco que hayan refrescado ese mensaje de Jaime porque creo que eso no lo tenemos que meter en el chip de todos tenemos que generar como sea riqueza y para eso se necesita inversión seguridad jurídica estabilidad macroeconómica porque eso es lo que va a generar empleo y eso es lo que podemos hacer nosotros desde lo privado nosotros somos una cadena muy grande y por supuesto dentro de esa cadena están también los importadores y los importadores que hacen las cosas bien nos ayudan contribuyen a que mejore el productor nacional los que hacen las cosas bien me refiero a los que no están contrabandeando a los que no están facturando sus importaciones a los que no nos falsifican las marcas a los que no salen a vender sin factura esos esos que hacen bien desde la importación bienvenidos siempre al mercado de la competencia y lo mismo hay productores también Francisco que lastimosamente abusan y no cumplen con las normas laborales del país no cumplen con las normas tributarias no cumplen con las normas ambientales del Ecuador y esos también hacen daño o hay ciertos favoritismos que han salido y que ojalá se vayan corrigiendo por ejemplo el tema de los artesanos tiene unas preferencias que la verdad no tiene sentido esas diferenciaciones entre unos y otros y que hay muchos que ya ni siquiera cumplen las condiciones de artesano pero que siguen manteniendo su calificación para beneficiarse de temas puntuales pero más allá de eso Francisco yo lo que me diría es que en la parte arancelaria y hemos sido muy claros en esto con el señor ministro en la parte arancelaria textil lo primero y fundamental es definitivamente quitar cualquier carga arancelaria a las materias primas a los insumos y a la maquinaria como decía hace un momento y después sí hay que hacer un reordenamiento de la estructura arancelaria de nuestro ámbito no nos olvidemos que nuestro ámbito es enorme son más de mil subpartidas arancelarias las que tenemos en el ámbito textil somos posiblemente el capítulo más grande de todos junto con el de temas agrícolas y alimentarios entonces es muy difícil manejar una estructura arancelaria como la que tiene el Ecuador en nuestro ámbito otros países han tomado decisiones puntuales de hacer estructuras mucho más planas y estables yo creo que Ecuador tiene que llegar a eso pero para lograrlo y eso fue lo que le dijimos al ministro para lograrlo tenemos que corregir paralelamente otros problemas del sistema y de la estructura competitiva del país entre ellos está el comercio ilícito la compra pública el tema laboral que es fundamental para nosotros como manufactura y por supuesto el tema del enfoque de exportación con una clara política de promoción de exportaciones de manufacturas esos son puntos críticos que necesitan ir de manera paralela a cualquier trabajo en materia arancelaria pero también hay que decir una cosa Francisco y este es un mensaje que lo tenemos también que contemplar como país no podemos hacer cambios arancelarios a lo loco cuando y unilateralmente cuando estamos en una idea de entrar a negociar acuerdos comerciales imagínese usted que quiere negociar un acuerdo comercial y ya bajó los aranceles antes de tiempo ya que tiene para negociar exactamente que tiene para negociar esto es además de necesidad pero también tiene que ver con una estrategia y esa estrategia tiene que ser coordinada en el sector público y privado y aprovecho ahí en esta pregunta Javier como ha ido con el todo esto que ahora se requiere incluso para vestir digamos permanentemente el sector textilero ha logrado tener un acceso al Ministerio de Salud he visto algunos colegas periodistas que para información tienen dificultades de acceder al Ministerio de Salud o sea como que hay un poco de susto o no sé qué es lo que pasa pero no sé si a ustedes como sector les ha facilitado o sea volver a hablar de las mascarillas volver a hablar de los uniformes que pueden hacer que no se compren teniendo aquí como se dice Javier esas cosas también han logrado hablar o no hay un grupo hay un grupo de proveedores que son fabricantes locales especialmente de mascarillas como la que como la que está usando usted Francisco que son estas mascarillas descartables quirúrgicas que si tienen contacto permanente con el Ministerio de Salud no solo ahora sino ya desde muchos años atrás por supuesto son sus proveedores a la final pero en otros productos lastimosamente el Ministerio de Salud ha tomado la decisión de ser importador y eso ha sido muy complicado porque si hubiese habido la manera de que muchas fábricas se encadenen con la necesidad por supuesto hubiera sido muy interesante fábricas desde las que hacen la materia prima que es el no tejido para prendas quirúrgicas y luego la confección de las distintas prendas empezando por mascarillas pero hay batas hay los gorros los zapatones bueno X número de prendas descartables pero lastimosamente no ha habido ese acceso y bueno nosotros mire Francisco yo quiero recalcar una cosa nuestro sector nuestro sector está muy enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible 2030 voy a ser muy breve son muchos en los cuales estamos anclados pero hay algunos que están clarísimamente en nuestro en nuestra radar equidad de género ese es nuestro sector es 70% mujeres pero tenemos que seguir mejorando las condiciones de acceso de las mujeres de nuestro sector y sus condiciones laborales y sus condiciones salariales y sus condiciones de crecimiento eso es fundamental todo lo que está vinculado a ODS climáticos usted me preguntaba Francisco sobre temas de combustibles nosotros estamos reconvirtiendo ya tenemos dos plantas que van a pasar de energía eléctrica o termoeléctrica a energía fotovoltaica inversiones sumamente importantes que se están haciendo en estas dos fábricas pero queremos que más entren en esta tendencia es muy difícil pasar por completo de lo uno a lo otro pero si se puede hacer en unas fases estamos en un proyecto grande de medición de huella de carbono para llegar a la carbono neutralidad acabamos de entregar el día lunes de esta semana el primer certificado que se ha hecho en el sector textil de medición de huella de carbono a una de nuestras empresas que se llama Carlos Álvarez Sá que es una empresa que desarrolla justamente dispositivos médicos algodón hidrófilo gasas cosas que se utilizan en el área de la salud es un orgullo tener ya una primera empresa en el sector nuestro que está en esta tendencia y ya estamos con otras que están haciendo el proceso de medición de huella de carbono y esperamos llegar a la carbono neutralidad en unos años entonces estamos muy metidos en esto de implementar temas de ODS y el otro que nos ha encantado trabajarlo ya varios años y que lo vamos a seguir fortaleciendo es el de la educación para mejorar las condiciones la reducción de pobreza y las condiciones de empleo entonces estamos totalmente enfocados en formación profesional con modalidad dual y también se lo dijimos al ministro necesitamos impulsar y lo vamos a hacer un programa de alta gerencia porque también la alta gerencia del Ecuador necesita mejorar su capacidad estratégica y su capacidad de toma de decisión porque si no también se están quedando en ese sector solo observando mercados pequeños y cuidando lo que a veces no necesariamente les da las mejores ventajas les voy a pedir a los dos en esta en esta última etapa que entonces nos den un criterio sobre qué ha de tener la reforma laboral para garantizar y claro como los dos han coincidido en que hay que consolidar el empleo qué reformas laborales requiere el sector de la construcción el sector textil y en general el sector empresarial que no sea como ya algunos dicen no a la precarización del trabajo no pero cuáles son los puntos base que les permitirían incluso entre comillas digo esto arriesgarse a generar más puestos de trabajo Joan creo que no está el micrófono creo que ok ahí está bien ahí está bien decía yo mil disculpas por eso decía yo que en primer lugar las leyes siempre tienen que ser en beneficio de todos los ecuatorianos no solamente de unos pocos ecuatorianos y qué es lo que pasa con la ley actualmente ley que tenemos es que solamente beneficia a ese 33% de ecuatorianos que tienen empleo formal el 67% de los ecuatorianos no están cobijados ni amparados sobre esa ley porque no tienen un empleo formal entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de aumentar la cantidad de empleo formal y que este este empleo formal sea que tenga todos los beneficios nosotros no queremos nunca una precarización laboral pero si se necesita que haya una especie de de colchón para que nuevos emprendedores y nuevos emprendimientos puedan ingresar al mercado sin que tengan que preocuparse de que si les va mal tengan que pagar indemnizaciones a todos los empleados que contrataron porque les fue mal en un negocio por ejemplo el empleo joven y todo esto tendría que estar orientado en ese sentido en las nuevas dinámicas que se tienen ya no tenemos las dinámicas anteriores y eso también hay que verlo a las dinámicas anteriores de las 8 horas diarias del trabajo en la oficina o las 8 horas diarias del trabajo bueno en nuestro caso si en la obra pero no las 8 horas diarias del trabajo en la oficina y vienes y cumples tu horario eso ya se ha cambiado ahora es completamente distinto tenemos que aprender de esta pandemia de lo que pasó ahora ya vemos que hay nuevas modalidades que hay teletrabajo que hay cómo realizar nuestras actividades no presenciales y todo eso tendría que incorporar un nuevo código de trabajo y sobre todo no es que estamos solicitando nunca desde desde el desde el sector privado una precarización una subcontratación ni nada por el estilo pero que sí haya las condiciones necesarias como para que nosotros podamos emprender hacer nuevos emprendimientos e ir incorporando a todo ese 67% de la población ecuatoriana que actualmente no está cobijada bajo ninguna ley que ahora sí esté cobijada bajo un empleo formal bajo una afiliación al IES y bajo beneficios de ley Jan usted usted menciona la afiliación al IES es esa porque hay muchos y a veces se escucha muchos empresarios hablar de la afiliación al IES como una carga tributaria como una cosa que es será porque se nos roban la plata o porque en realidad no tienen previsto no tienen esa visión de que si el empleado está cubierto es bueno para la empresa también bueno lo que pasa es que las prestaciones que da el IES por ese por más de ese 22% que nosotros le damos de nuestro salario casi la cuarta parte de todo lo que uno gana se va al IES no están todas las prestaciones cubiertas por esa gran cantidad de dinero entonces esa es la queja no es tener que aportar para tener una seguridad social es que en el IES son muy manejados los fondos es que en el IES no se dan todas las prestaciones que se deberían dar además de esto le recuerdo y solamente unos casos el IES se comporta en el momento que hay un accidente de trabajo el IES se comporta como cualquier otra compañía aseguradora es decir tratan por todos los medios de que ellos no sean los que paguen la indemnización hacia el trabajador cuando hubo un accidente de trabajo entonces no solamente basta con afiliarle al trabajador al IES sino que uno tiene que tener todo un programa atrás un programa de seguridad y salud ocupacional que tiene que ser estrictamente cumplido y que tiene un costo adicional ese programa de salud y salud ocupacional nosotros con la mayoría de las cosas estamos de acuerdo hay ciertas cosas que son mucho formulario mucho trámite que no se debe mantener pero brindar seguridad brindar salud ocupacional a nuestros trabajadores y que ellos estén protegidos esa sí es una de las cosas con las que nosotros estamos de acuerdo ahora que ese dinero esté mal manejado luego eso es donde nosotros tenemos que trabajar pero eso claro eso es un tema que es distinto al no afiliar porque igual se van a robar eso no tampoco se puede Javier cuáles serían las áreas que ustedes requieren no sé sin horario y ya nos ha dicho Joan las ocho horas diarias hay una dinámica distinta del trabajo Javier en el sector textil que tienen horarios que tienen digamos diferentes horarios ¿cuáles son los requerimientos de esta reforma laboral y también un mensaje sobre lo de la seguridad social Javier? Sí gracias Francisco yo creo que Joan ha sido muy muy claro y preciso en el tema de que se necesita de alguna manera modernizar tener una normativa laboral dinámica y sobre todo que estén de alguna manera enfocada con más precisión a lo que necesitan las distintas actividades productivas porque nosotros tenemos ciclos por supuesto de producción ciclos que además se pueden cambiar si uno entra en la exportación y que necesitas ajustarte porque si no pierdes competitividad y si pierdes competitividad no vas a lograr nunca el objetivo que tenemos todos entonces se necesita eso y es verdad hoy por hoy lastimosamente se ha convertido en un privilegio de pocos el tener empleo y un drama de la gran mayoría el no tenerlo de forma plena entonces se tiene que generar unas condiciones laborales adecuadas para esa gente que hoy no tiene acceso y que necesita tener acceso a un trabajo estable y a un trabajo formal y yo diría que además de lo que se ha mencionado hay cosas puntuales que se necesitan también corregir en la normativa laboral ecuatoriana jubilación patronal en el Ecuador tenemos una jubilación patronal duplicada somos probablemente el único país en el mundo que tiene un esquema de esas características porque tienes tienes alrededor de por un lado tienes la la jubilación que recibe el trabajador de los aportes que se han hecho durante todo su trabajo al IES pero por otro lado se le clava también esta obligación al patrono que termina convirtidos en un serio problema mire Francisco lo que está pasando además con las interpretaciones que hace el Ministerio del Trabajo a la forma de calcular la jubilación patronal es decir uno tenía en la legislación claridad de que la jubilación patronal cuando se paga de manera mensual no podía superar el valor de un salario básico unificado pero resulta que hoy la interpretación es que puede ser mucho más y empieza a ser un problema que imagínese usted hay empresas en nuestro caso el sector es un sector que tiene empresas que han pasado ya los 100 años de existencia y tenemos muchas que superan los 50 y los 70 en ustedes si es un gravísimo problema y hay que es gravísimo pero y en los que se vienen porque las empresas que están ya con 20 años de antigüedad o 25 30 ya lo están teniendo y claro imagínese usted nosotros tenemos dos nóminas tenemos una nómina activa que son las de las personas que están trabajando y tenemos una nómina pasiva que cuesta a veces hasta más que la activa y esa no produce entonces esto hay que corregirlo porque significa puede significar el fin de las compañías y el fin de las compañías ya sabemos cuál es el resultado se queda la gente sin empleo y se acaba entonces ese es un tema el costo de las liquidaciones es absurdo en el Ecuador el hecho de no tener alternativas de contratos a plazo fijo es un absurdo en el Ecuador el no poder tener un contrato por hora es absurdo en el Ecuador el no poderte de acuerdo con tus colaboradores en esquemas que puedan ser mucho más atractivos que tener un contrato permanente pero que se pague por condiciones de productividad eso debería ser una opción o sea ¿por qué tengo que estar anclado a un salario? si yo puedo generar un convenio o un acuerdo con la persona y le pago en función de los resultados yo tengo ese tipo de condiciones y a mí me resulta bastante más conveniente pero siempre Javier siempre habrá una base sobre la que actuar también en esa negociación que alguien no pueda ganar menos de lo que es básico y que la perspectiva de ese acuerdo sea para poder ganar más mejorar los ingresos esa ya es una perspectiva distinta ¿no es cierto? exacto puede haber una referencia efectivamente pero luego las partes tienen la capacidad de poderse de acuerdo y el sector tiene que trabajar en eso bueno yo les quiero agradecer a los dos por conversar públicamente sobre estos temas y creo que va a ser indispensable que cada uno de los sectores tenga esta visión y pueda llegar esta legislatura a diferencia de lo que algunos creían va a necesitar mucha movilización de la ciudadanía y de sectores organizados como los de ustedes para que pueda plasmar en las leyes esto que son requerimientos así es que claro además de comprometerles a seguir dialogando públicamente hay que comprometerles para producir documentos que sirvan a la legislatura y al gobierno para tomar en consideración yo quiero agradecer al arquitecto Joan Proaño del grupo de constructores positivos y al ingeniero Javier Díaz presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador gracias Javier gracias Joan un buen día muchas gracias Francisco saludos a todos enseguida volvemos aportamos contexto a las noticias analizamos a fondo la realidad usted ve y escucha la revista de opinión democracia periodismo de verdad este es el microinforma